Cuando camina lento, su casa es el cielo, su fe es el humo. Sin amuleto, solitaria, cualquiera. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan, regola su amor. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. Dame una chapa, yo te doy mi bandera, los muertos se esperan. De los árboles, del rato de navidad, de las flores de café. Gracias por ver el video.